Ok, so, otro año que se va, otra lista de doble R que llega, eso es un hecho La lista más esperada según la comunidad hispanoparlante Melo Mamona está acá Esta vez versión extendida con 25 discos más porque desde mi criterio este ha sido el año más cabrón en lo que va de década Y salió muy buen material, así que para no perder tiempo que esto va para largo Vamos primero con mis menciones honoríficas que serían a un koala en una palmera de irepelusa Y Love for Rent de Smino Ahora vamos con el puesto número 50 que se lo lleva el mega conocido Bad Bunny con Un Verano Sin Tim Un disco dinámico, divertido, que nos ha ofrecido momentos memorables con algunos de los temas mejor compuestos Y producidos de la carrera de Bad Bunny hasta la fecha como El Apagón, Un Coco, Yo No Soy Celoso, etc Hubiera podido estar mucho más alto en la lista si hubiera tenido un mejor filtro curatorial Y mejor edición a grandes rasgos, pero bueno, es lo que es Puesto número 49, Arcángel con Señor Santos Un proyecto concebido desde el periodo más traumático en la vida de Arcángel sin duda alguna Su mejor aproximación hasta el trap hasta la fecha, cargado de bangers, recomendado Puesto número 48, los exponentes venezolanos Horus y Taiko con su disco colaborativo Warriors Un proyecto con una química bastante acertada, una gama de featureings que nos demuestra el alto nivel del pedigree lírical en Venezuela Con nuevas promesas como Royal Arm y con veteranos como Lil Zupa e inclusiones que se aprecian mucho como La Vida Bohème y Santa Marta Un proyecto muy rico, versátil, recomendado Para el puesto 47 se lo lleva la exponente puertorriqueña Villano Antillano con La Sustancia X Un disco muy poderoso, muy rico, con coros que caen con muchísima contundencia y firmeza Y también temas en una nota un poco más contestataria, defendiendo los derechos de las mujeres Discaso Puesto número 46, se lo lleva el gran Freddie Gibbs de Indiana con Soul Soul Shepard Lee Su disco debut con una major label, su disco más comercial y accesible hasta la fecha Pero que sigue manteniendo temasos parte rostro como el que es producido por The Alchemist y el que es producido por Madlib Discaso Para el puesto número 45 se lo lleva el mítico lúo Blackstar con su vuelta al juego No Fear of Time Un proyecto que pasó debajo del radar porque no fue lanzado bajo las grandes plataformas Pero con una producción estelar de Madlib Un sonido bastante holístico, cósmico, universal y barras abstractas muy espirituales Para el puesto número 44 se lo lleva la joven promesa del rap de medallo Oblivion's Mighty Trash con L'Apocalypse Loops Un disco de Boom Bap que tiene sus momentos de drumless Bastante, bastante, bastante prometedor Con buena escritura, poco más que decir Puesto número 43, se lo lleva el exponente del underground new yorkino Mr. Motherfucking Squire Con I Love You Cause You Ugly volumen 1 Uno de los discos con más identidad que van a escuchar de Nueva York En este año delivery súper bizarro, frenético, un sonido psicodélico estúpidamente memorable Puesto número 42, se lo lleva Joey Badass con su proyecto 2000 Grandes temas románticos por ahí El disco se siente como estar manejando de noche en un Mercedes Benz con un perfume súper caro por Manhattan Vemos a un Joey Badass exitoso celebrando su camino y recordando a viejos amigos como Capitals Tees Gran proyecto Puesto número 41, se lo lleva el canadiense The Weeknd con su gran Dawn FM Para mí el proyecto mejor logrado de The Weeknd desde un punto de vista conceptual hasta la fecha Grandes temasos de synth pop y dance pop y una escritura hedonista hasta cierto punto bastante interesante Puesto número 40, se lo lleva el exponente de Detroit, Baldi James En colaboración con Real Bad Men con Killing Nothing Sé que muchos van a mencionar el proyecto de Nicholas Craven como el disco de Baldi James del año Pero personalmente yo me quedo con este porque siento la voz de Baldi más versátil Y featureings como el de Rome Streets y Crime Apple suman muchísimo Y una experiencia muy 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 disfrutable de Coke Rap Punto Puesto número 39, se lo lleva el exponente española Albani Con su discazo de Digicore y Rage XXX Fácilmente se posicionó como mi disco favorito de Digicore hasta la fecha Es un género que está muy joven, incluso me atrevería a decir que gateando Pero Albani lo perfila hacia un lugar muy desarrollado y muy sofisticado Me encanta como voltean samples como el de Bruno Mars Y toda esta narrativa de querer decirte a ti mismo que estás superando a una expareja Pero aún estás destruido por dentro Y también ese mensaje un poco más optimista que Albani trata de empujar en este disco Me enganchó bastante Ahora, para el puesto número 38, se lo lleva la gran Lay Kelly 47 con Shape Up El disco de los bangers del año, señores Esta vaina está cargada de bangers Si hay algún punto romántico por ahí que tambalea Pero la producción se mantiene con ese grado necesario, experimental Que lo mantiene creativo, vigoroso, vivo y colorido Y el delivery de Lay Kelly 47 no te va a decepcionar Puro palo este disco Ahora, para el número 37, se lo lleva el reconocidísimo Raúl Alejandro con Saturno Para mí fácilmente el mejor disco comercial de Puerto Rico del año Me encantó esta incursión más sintética, más digital que Raúl toma Por ritmos como el electro, por ritmos como el Miami Bass, por ritmos como el freestyle Le salió muy bien el experimento y nos dejó algunos de los palos más grandes de PR de 2022 Como Cazadores con Arcángel El puesto 37 se lo lleva el gran colectivo de hip hop argentino, Golden Boys con Tesoros en la Tundra En esta ocasión, la última entrega, Éxtasis, el número 3 Sé que es una trilogía y recomiendo los tres discos por igual Pero personalmente este es el que destaca más para mí Tiene un sonido más optimista, más brillante, más celebratorio Aún manteniendo esa mirada en Buffalo y en la influencia de Griselle, evidentemente Y raps de 10, producción de 10, discaso de lo mejor del rap argentino en el 2022 Puesto número 35 se lo lleva la dupla de S.D. Kong y C.S. Paulding con Savoy Fair 2 Un disco de rap que se siente asquerosamente cinematográfico Casi, casi, casi el mejor disco de rap hispano cinematográfico del año Si no fuera por uno que van a encontrar más adelante Pero es un disco que se siente muy sofisticado, muy refinado Como si estuvieras en un cóctel en un yate a las 5 de la tarde Hay interludios y samples de cine francés Todo se siente muy, muy cacheroso y discaso Para el puesto 34 se lo lleva el grandísimo I.C.A. con Isismo, el mejor disco de rap hispano del 2022 Absurdamente creativo Le rinde homenaje a sus raíces autóctonas Tiene un lado folclórico hermoso que hace guiños al tango También toca puntos como el EDM o el Detroit Trap Y sale victorioso En la gran mayoría de ocasiones Probablemente sea mi segundo disco favorito de Isis hasta la fecha Y una prueba más de que el tipo no tiene competencia actualmente en el trap latino Para el puesto 31 Tenemos a El Hijo de Boriquén con Emilito Castao Mi disco favorito de Puerto Rico en general en el 2022 Un disco con un comentario social bastante acertado Se muestran bastante inconformes con la colonización estadounidense de Puerto Rico También reúnen influencias hermosas de su folclor Como la salsa, hay muy buen zoneo, hay muy buen fronteo, muy buenas barras, muy buen rap de competencia Recomendadísimo Para el puesto 32 Se lo tendría que llevar Logic con Vinyl Days Probablemente es el disco más largo que esté en esta lista Son 30 temas Pero créanme que cada segundo vale la pena Quizás el resultado hubiera sido un poco mejor Si no me tienen tantos interludios de voz Pero al final del día enriquecen la experiencia Y acá te vas a encontrar algunos de los mejores sampleos del año Muy frenéticos Unas baterías muy bien mezcladas con esa esencia Dusty, granulada, analógica de los 90 Y fácilmente pudiera ser el mejor disco de Logic hasta la fecha Si se retirara con esto, excelente Para el puesto 31 Tenemos al gran Ergo Pro con su ópera Fidelio Fácil, fácil, el mejor proyecto de Ergo Pro hasta la fecha Temas como Wars On que relatan las vivencias turbias y oscuras Que son parte de venir del sur de Madrid Están muy bien relatadas Una producción asquerosamente buena de GZ Dao Muy buen boom bap Muy buenas texturas Muy buena selección de samples Muy buenas barras Disco de rap élite madrileño El puesto número 30 se lo tenemos que dar al joven y virtuoso Gaze Guevara con There Will Be No Superslave Uno de los discos de rap más propositivos que van a escuchar del 2022 Absurdamente ecléctico Drill, trap, beats que van mutando en el camino Chipmunk soul, evidentemente influencia de Kanye en su era temprana Sí, ridículamente versátil Muy entretenido, muy digerible para lo que es a nivel de producción Y un alto highlight del rap norteamericano Inexorable Para el puesto 29 Tenemos a la dupla de Joque y Luisa Moeva Con su genial BBO Un disco que conceptualmente hace muchos guiños al tema de las olimpiadas Y a nivel de barras Las acrobacias que se lanza Joque acá No son ningún juego Excelentes beats de UK Drill Una excelente mirada al rap más clásico Y la simbiosis entre estos dos mundos Lo contemporáneo y lo clásico Quedó estúpidamente bien Para el puesto 28 Tenemos a la leyenda de Buffalo Conway The Machine Y el primer disco que vamos a ver de Griselda en la lista God Don't Make Mistakes Un disco que se torna muy personal Donde Conway rememora lo que sintió al ser disparado en la mandíbula Y todo lo que esto significó en su vida luego Tiene temazos como Lock Loud Como ese temazo con Lil Wayne Y Rick Ross Muy hostil Muy turbio Muy callejero Muy búfalo Recomendadísimo Para el puesto 27 Tenemos el disco de la agrupación colombiana Nicolás y los fumadores Con Dios y la mata de Lulo O que hacer en caso de que se haya perdido la luz Un proyecto creado bajo un panorama bastante particular Como la gran mayoría de discos en esta lista La pesadumbre, la pandemia y la incertidumbre Se siente bastante presente en este proyecto Cala muy bien el discurso en la juventud bogotana Y las influencias espinetanas Todos los riffs de guitarra Los paisajes que pintan Las estructuras de los temas Y a grandes rasgos Toda esta cápsula del art rock Está muy bien confeccionada y elaborada Discaso Para el puesto 26 Tenemos a la banda sueca Viagra Boys con Cave World Un disco mucho más entretenido Más movido De Dance Punk Con un comentario social jocoso eventualmente Buenos riffs Buena instrumentación Excelente Para el puesto 25 Tenemos otro disco de Griselda En esta ocasión el de Armani Cesar De Lease 2 Fácil, fácil El mejor disco de Armani hasta la fecha Un disco que se siente muy sensual Pero a la vez turbio y hostil La fotografía es como salir de noche con Armani Piensa que la estás pasando genial Se están cayendo a vinos Vacilando la vida Pero cuando te das la vuelta Cuando te volteas de espalda Te quita la joyería Te apuñala y te dispara Es un disco que se siente elegantísimo Pero siniestro Featuring como el de Kodak Black En un drumless Funcionan asquerosamente bien Y evidentemente se siente La producción ejecutiva De West I Gone En las espaldas de Armani Cesar Porque todas las decisiones Curatoriales acá Hacen sentido Y es un disco Con una curaduría estética Muy, muy, muy desarrollada Para el puesto 24 Nos topamos con Fontaine's DC Y su genial Skintify Un disco muy pesado Muy oscuro De rock gótico De post-punk Con unos riffs bestiales Coros hipermemorables Buen performance vocal Discaso Desde todos los ángulos Para el puesto 23 Tenemos a la exponente Hondureña Isabella Love Story Con Amor Hardcore El mejor disco de reggaetón Del 2022 Producción Que ve hacia el futuro Estúpidamente creativa Bien desarrollada Una mezcla de 10 Buenos arpegios Buenas melodías Buenas armonías Excelentes feats Como el de Dulce Ari Como el de Chucky Todas las decisiones Hacen sentido Me gusta que sea corto Me gusta que vaya Al grano Y esto está lleno De palos Pero palos 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 pesados No estoy jugando Para el puesto 22 Tenemos a la exponente británica Little Sims Con su último Discaso No Thank You Un disco que pareciera Apuntar a los ejecutivos De disqueras Como su mayor enemigo Tiene un gran comentario Sobre la inconformidad De Little Sims Con la industria Y por supuesto Nos ofrece Himnos y bangers Con un delivery Estúpidamente adictivo Como Gorilla También En cuanto a producción Nos vamos a seguir Encontrando con este sonido Barroco Bastante orquestal Y mira Sencillamente Little Sims Está construyendo Uno de los catálogos Más impresionantes Del hip hop En los últimos años Si estamos hablando De que Tyler Ha tenido la mejor trilogía De que Kendrick Está teniendo la mejor trilogía Bueno También tendríamos que hablar De la trilogía Que Little Sims Nos está dejando Porque no es ningún juego Ahora Para el puesto 21 Tenemos al veterano Y la leyenda Del rap new yorkino Nas Con su última entrega De King's Disease La tercera Un disco Sin feats De casi una hora De duración Donde Nas finalmente Vuelve A estar en forma Completamente Luego de ese maravilloso Magic En diciembre Del año pasado Producción de 10 De Hit Boy Han ido mejorando Y compenetrándose Mejor como un dúo Y la química Ahora está a nivel Dios Vemos a Nas Rememorando Historias interesantísimas De su pasado Pero al mismo tiempo Manteniendo los pies En el presente Me encantan las lecciones De vida Que deja el tipo Me encanta su óptica Y su filosofía de vida Y mira Si eres un hip hop head No puedes Empezar el 2023 Sin no haber Escuchado este disco Para el puesto 20 Se empiezan a poner Más interesantes Las cosas Y tenemos al maravilloso Pregón De Nook Y Talobis El veterano Del rap chileno Finalmente brilla Todo su esplendor En este maravilloso Discazo Producido por Talobis Tiene atmósferas Psicodélicas Eventualmente Tiene una esencia Bastante espiritual Bastante holística Bastante cósmica En como avión Por ejemplo Con esos tambores Con aquel sample Hermoso De My people Tiene un flow Asquerosamente Divino De escuchar Featuring de grandes De la escena chilena Como Jonas Sánchez También Que suman No hay Ni un solo segundo Desperdiciado En este proyecto Una obra demasiado Hermética Y asquerosamente Memorable Para el puesto Número 19 Tenemos a La leyenda Kendrick Lamar Con Mr. Moral And The Big Stabbers Mucho se ha hablado De que este es un disco Muy profundo E íntimo Y si concuerdo En que es el disco Más íntimo De Kendrick Lamar Pero la cuestión es que El fondo Sigue siendo El mismo Que en sus últimas Obras maestras Todos sus discos Han servido Como un proceso Terapéutico Para Kendrick Good Kid Mad City Lo llevó A hacer las paces Con sus traumas De la adolescencia Y a dejar Esos conflictos Un poco resueltos To be in the waterfly Sirvió como Un proceso Terapéutico Para Kendrick Para hacer las paces Con toda esta fama Abrumadora Que le estaba llegando En los nuevos enemigos Que tenía Como los impuestos El gobierno Sus mismos pensamientos Suicidas Etcétera Y todos Los discos de Kendrick Han tenido Esa constante La diferencia es que ahora Literalmente En las letras Kendrick habla de Ir a terapia Y de solventar esto Sí Con un terapeuta Quizás La forma No sea La más interesante En toda la discografía De Kendrick Pero el fondo Sigue siendo Igual de poderoso Y por eso Para mí Este disco Tiene el comentario Social más relevante Del hip hop En todo el año Que es Abordar Esta humanización Del famoso Quitarle la corona Y entender Y entender que el tipo Es igual de estúpido Que tú Puede equivocarse Igual que tú Y que no tenemos Que endiosarlo En un pedestal Para verlo Como este Robot idealizado Que no comete Ningún tipo de error Porque es un humano Y te lo hace saber En temas como We'll cry together En temas Súper necesarios Para la cultura Como Father Time Así que Es un disco Muy potente Y De lo que vamos A recordar De aquí a 15 años Cuando pensemos En el 2022 Sin duda Para el puesto 18 Se lo lleva La banda chilena Niños del Cerro Con su genial Suave pendiente Un disco Que ya reseñé Con muchísimos En esta lista Que aborda La neopsicodelia Aborda El indie rock Es un descenso Paulatino Hacia Un abismo Sin retorno Románticamente Cuenta Una separación De una forma Demasiado Sensata Las referencias Literarias Las referencias A la misma Cultura chilena Que sacan Son muy poderosas Muy bonitas Muy humanas Y Muy enganchantes También El performance Vocal Es una cosa Hermosa Es un disco Para ponerse Los autífonos Salir a caminar Y dejarte Llevar y contemplar Porque Cada tema suma Y todas las piezas Están muy bien pensadas Para el puesto 17 Tenemos que traer A la mesa Al gran Elio Tofana Con su último disco Shockwave Más que un disco De Elio Tofana Esto es una Celebración Del hip hop Español Y eso se nota En temas como El Detroit Rap Maravilloso Que se lanzó Con Ergo Pro E Il Pequeño Esos dos temas Back to back Con Dano Con barras Como la de El balón de oro Pilla el premio Disfrazado de Tupac Una masterclass De barras De comienzo a fin Que termina con El tema más maduro De rap del año En colaboración Con nada más Y nada menos Que Lil Supa Evidentemente Elio Tofana En su mejor forma Su disco más digerible Hasta la fecha Más universal Más ecléctico Todas las referencias Los estilos Y tendencias Que se tocan En este disco No es ningún juego Y todo tiene un propósito Una dirección Todo se siente cohesivo Y es un disco Muy poderoso Muy atractivo Y Muy adictivo Muy adictivo Para el puesto 16 Sería sencillamente Un delito No meter a los legendarios E influyentes Rock Marciano Y The Alchemist Con su discaso The Elephant Man's Bones Para no extenderme Y como una metáfora Bastante concisa Solo diré que Este disco Se siente como Ser un mafioso En un yate Acompañado De 10 sicarios Elegantísimos E ir a atracar Un yate El doble de grande Para quedártelo Sencillamente Porque eres más cool Y atracarlo Sin que te caiga Ni una gota de agua salada Ni de sangre Y sin estar armado Literal Yo pongo este disco Para salir a la A caminar a la calle Y sentirme cool Temazos como Quantum Leap Tiene alguna de las estrofas Más desquiciadas Que vas a escuchar En el año A nivel de metáforas De wordplay De líneas cómicas De ponches De líneas sarcásticas Al fin y al cabo Maneja una producción Bastante minimalista Que en ocasiones Se siente despreocupada Y elegantísima Y cuando tiene que sentirse hostil Se siente mega hostil Sencillamente Dos veteranos Haciendo magia Es lo que es Discaso Para el puesto número 15 Traemos otra mega colaboración En esta ocasión De la leyenda de Filadelfia Black Thought Junto a Danger Mouse Con su gran 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 Shitcoats Un proyecto bastante nostálgico En cuanto a sonido Que nos lleva Al boom bap clásico De los noventas Un sonido bastante East Coast Un liricismo Super referencial Por parte de Black Thought Como es de costumbre El tipo es una enciclopedia Viviente Y unos flows Milimétricos Literal Con la precisión De un hitman ruso O sea Este disco no falla De comienzo a fin Y featuring Como el de Rag Room O featuring Como el de Conway The Machine Suma muchísimo Y si quieres irte Al rap Más puro puro Shitcoats Es tu elección Del año 100% Ahora Para el puesto número 14 Tenemos a la gran revelación En el catálogo De Griselda Rome Streets Con su grandísimo Kiss The Ring Otro disco Producido Ejecutivamente Por West Saigon Otro clásico Para la lista En el catálogo De este hombre Rome Streets Ya venía haciendo Discasos Como en especial Ese disco Que hizo con DJ Mox Hace un par de años Pero Acá es cuando Finalmente Le meten Todo el power Y relevancia Y Decisiones curatoriales Por parte de Griselda Y Lo meten En la misma habitación Con Conductor Williams Sencillamente Conductor Williams Es alguno De los beats Más desquiciados Que ha hecho En toda su carrera Para Este disco Como ese icónico Momento en Reversible Cuando mete el producer Tac Como 15 veces Conductor We have a problem Conductor Y también Y también Por parte de Rome Streets Es un tipo Al que da placer Escucharlo Rapear De hecho Me recuerda A Big Gale En el sentido En que tiene Este flow New Yorkino Imparable Parece que nunca Se le cortara La respiración Y tiene Un conocimiento Muy 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 Desarrollado Y sofisticado De la estructura De la rima Del uso De las palabras La respiración La entonación La dicción Porque todas las rimas Aterrizan con fuerza Y es un deleite Escuchar a este tipo En cualquier beat Es imparable Y más cuando se lanza A barraza Como en aquel momento Cuando dice Dancing with the zombies At night Like through Jack and Mike Que paquete quieres Marrón Blanco O verde Obviamente Historias de Fins Historias de drug dealing En las calles Pero narradas Desde un punto de vista Muy vívido Y con una paleta sonora Muy particular Que parece que te fuera A llevar al borde De la esquizofrenia Muy buen disco Ahora Para el puesto Número 13 Tenemos a la banda Estadounidense Soul Glow Con su catártico Y enfermizo Y violento En cuanto a performance Diáspora Problems Un disco de hardcore punk Con una energía Muy frenética Letras con comentario social Como es de esperarse Viniendo del paraguas Del punk Algunos de los temas Mejor construidos En cuanto a energía En cuanto a catarsis En cuanto a frenesí De todo el año Si el punk Es lo tuyo Si el hardcore Es lo tuyo Mira Este es tu disco Del año No hay discusión Para el puesto Número 12 Tenemos a La exponente argentina Feli Colina Con su discazo El Valle Encantado Una mezcla hermosa Entre folclore argentino Y art pop Un discurso Que parece que está Encaminado hacia La relación de Feli Con la feminidad Y sus emociones Un disco Muy profundo Que te va a atravesar Emocionalmente Y con una producción De 10 Si te gustan discos Como El Malquerer De Rosalía Vas a amar Este disco De Feli Colina Para el puesto Número 11 Nos encontramos Con la artista Islandesa Veterana Bjork Con su gran Fosora Un disco Que tiene Varias narrativas Centrales Poderosísimas La naturaleza El fallecimiento De su madre Y su propia maternidad Esos tres Ejes centrales Son fundamentales Para entender El sonido Y el concepto De este disco Que es muy potente Pareciera como si fuera Un organismo viviente Un hongo Enviando Impulsos Electromagnéticos A la atmósfera Y al mundo En general Cada decisión Hace sentido La mezcla De este disco Es una locura Tienes que escucharlo Con unos buenos Audífonos de monitoreo O con unos buenos monitores Es una belleza Y uno de mis discos Favoritos de Bjork Hasta la fecha Me encanta Su relación Tan madura Con la muerte Me encanta Su relación Con la naturaleza Y Es un disco Que no te va a dejar Indiferente Que te va a dejar Muchas lecciones De vida también O por lo menos Ese fue mi caso Discaso Para el puesto Número 10 Ya Vamos entrando La candela Y tengo que Traer a la mesa Hay grandísimo Pusha T Con It's Almost Dry Probablemente el disco De Coke Rap Del año Producción Mitad Farrell Mitad de Kanye Como ustedes saben Momentos poderosísimos Como Brambleton Como Diet Coke Escuchar a este tipo Rapiar es un deleite Al igual que Rome Street Algunos coros Muy 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 potentes Y lo interesante Es que pinta Su propio universo Un poco ajeno A lo que está haciendo Griselda Con todos los discos Que mencioné Y seguiré mencionando Y Pusha T Demuestra que no tienes Que renovar la fórmula Año a año Para trascender Y ser una leyenda Simplemente manteniendo El producto puro Pero Planteándolo De una forma Refrescante Puede ser Longhero Y puede ser Muy respetado En el hip hop Que madre disco Que madre disco Para el puesto Número 9 Tenemos que hablar De Melt My Eyes See Your Future De El mejor rapero De la historia de Florida Denzel Kirby Este es su disco Más maduro Más serio Más sofisticado Y mejor desarrollado Hasta la fecha Jazz rap Por ahí Hay algunos nombres Gigantes Como Robert Glasper Un disco también Muy versátil Que nos muestra Muchas facetas De Denzel Kirby Se muestra Inconforme Por el status quo De las cosas En la sociedad norteamericana Grandes rasgos Es un disco Que toca Sus experiencias Traumáticas Sexualmente En especial Cuando lo Lo violaron De niño Como él comenta Un disco Muy delicado Que muestra Una evolución Espiritual Muy grande Por parte De Denzel Y si eres Fiel seguidor De Denzel No puedes No escuchar Este disco O sea No es una opción Y en cuanto A lo que Algunos llamarían El hip hop Consciente O más lirical Este Pudiera ser El disco Más poderoso Del año Para mí Para el puesto Número 8 Nos topamos Con Meridian Brothers Y el grupo Renacimiento La banda De Eblis Álvarez Pero En esta ocasión Con su alter ego Abordando la salsa Y no Abordan la salsa Por abordar Como un mero Hecho Nostálgico Ni para Desempolvar Un archivo Ni para Capitalizar De la nostalgia No, 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 no Si tú eres un fiel fan De la salsa No te esperes A cada otro disco Con el sonido De Roberto Roena Ni la orquesta De Willy Colón Ni la orquesta De Larry Harlow Nada Esto es Salsa Pero aproximada Desde el tropicanibalismo Esta nueva movida Tendencia Género musical Como quieran llamarlo De Bogotá En específico En Colombia Que consiste en Rescatar Los ritmos Autóctonos Tradicionales De la región Pero desde una visión Moderna Y entrelazarlo Con una visión Cosmopólita Más compleja Y de eso se trata Este discaso Es salsa Pero no es salsa Pura Es salsa Psicodélica Es salsa Experimental Es salsa Ácida Es salsa Con un tono Sarcástico Muy, 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 muy Muy bien logrado Es salsa Con un comentario Jocoso Presente en todos Los temas Es salsa Para el alma Es comida Para el espíritu Discazo Si eres fan De la salsa Este es el disco De daño para ti Así mismo Para el puesto Número Siete Nos topamos Con la veterana Beyoncé Y su grandísimo Disco Renaissance Dentro de esta oleada De Nostalgia Superficial Hacia el house Y los ritmos Electrónicos Clásicos Estadounidenses Beyoncé Se para En el podio Como la mayor referente Y educa A sus estudiantes Como Drake Con su Peorro Honestly Nevermind Y dice Ey, así es que se hacen Las cosas bien hechas De hecho El disco empieza Con unas baterías De reggaetón Tiene referencia A la afrobeat Hay dance pop Presente en todo el disco Muchísimo house Y se ve que Encarna estos sonidos Desde el respeto Por la tradición Desde el respeto Por los clásicos Desde el respeto Por los fundadores Pero evidentemente Con la voz El carisma Y la pluma De Beyoncé Y esto es espectacular Es una celebración A la fiesta Es una celebración A la vida Una celebración A que mierda Venimos de pasar Un periodo traumático Vamos a pasarla bien Es un disco Empoderador Es un disco Que te dice Tú puedes hacerlo Tú puedes seguir Para adelante Tú puedes lograrlo Eres la mierda Tú eres lo mejor You're the shit Tú lo vas a lograr Y Transmite Mucho Transmite Muchísimo Y por eso Es uno de mis discos Del año Para el puesto número 6 No podemos No dárselo A la grandiosa Rosalía Con Motomami Probablemente El disco más interesante El mainstream En el 2022 Tratar de definirlo Es un viaje Tortuoso Y un poco innecesario Si da vueltas En el art pop Opsidas Vueltas En el neoperreo Pero Si te pones a ver También es un disco De nuevo flamenco Y si te pones a ver También es un disco De bachata contemporánea Y si te Entienden Muy poderoso Interviene El fucking reggaetón Con free jazz Ahí te digo todo Crea una de las Baladas contemporáneas Más hermosas Que he escuchado En los últimos años Hentai Una pluma Ridículamente emotiva Sentimental Que te va a atravesar Te va a penetrar Profundamente el alma En temas como Genis Donde le escribe una carta A su sobrinito Explicándole Por qué no quiere Llevarlo a Los Ángeles Porque todo es ficticio Todo es drogas Todo es excesos Es un disco Que te hace bailar Como nunca En discos como Diablo Que tiene que tener Una de las producciones Más creativas Y propositivas Que he escuchado En el reggaetón En toda la historia Y mire que soy fan Hardcore del reggaetón Biscochito Es alguno de los temas Que te demuestran Que no todo Tiene que ser Complejo Sofisticado Y denso Para ser divertido Desde donde lo mires Está lleno de Altibajos Pero no en el sentido De calidad Sino en el sentido Emocional Es un disco Que es más personal De lo que pareciera ser Habla de sexo Habla de religión De la relación De Rosalía Con su familia Y es una obra Que pareciera ser A ver Para algunos Pareciera ser Superficial Desechable Y un disco Más de reggaetón Para los oídos Ignorantes Pero cuando te pones A ver las capas Y todo el trabajo Que hay acá A nivel de producción Estructuración Curación Es un disco Denso Tan denso Como los primeros Discos que Vamos a encontrar En esta lista Discazo Para el puesto Número 5 Y esto Me enorgullece Muchísimo Traemos a la leyenda Del rap venezolano Lil Zupa Con su inolvidable Yeyo Quiero que Tomen muy en serio Estas palabras Que voy a decir A continuación En un mundo Del rap Contemporáneo Moderno Underground Donde la referencia Máxima internacional Es Griselda Que un disco Viniendo de Venezuela Con todas Nuestras penumbras Económicas Llegue a sonar Igual O mejor Que la gran mayoría De discos de Griselda Del año Eso es un hecho Que ya Ya para mí Con eso Lil Zupa Ya tenían Un puesto En la historia Del rap hispano Pero Esto lo termina De consolidar Como el número 1 El número 1 Es que no hay 2 No hay 3 No hay 4 Lil Zupa Es el 1 El 2 El 3 El 4 El 5 Porque La producción De castellanos De DJ Sweat De Dr. Real En este disco Es una cosa De locos Mejor que Los mejores beats De Conductor Del año Que los mejores beats De Daringer Que los mejores beats De Beat Bocha De todo El Dream Team De productores De Griselda Estos tipos Acá desde el Caribe Logran elevar Su sonido Ese sonido A la máxima potencia Beats como el de Charco Beats como el de Lacra Beats como el de Asco Beats como el de Mierda Son apestosos Huelen a sangre Huelen a óxido Huelen a pólvora Huelen a cuerpo En descomposición Huelen a basura Huelen a un perro caliente En las Mercedes A las 3 de la mañana Lil Zupa No tiene que ponerse Demasiado político En yeyo Para transmitir Lo que sentimos Los caraqueños En esta urbe Cuando la caminamos De madrugada Esa tensión Esa violencia intrínseca De la que nadie habla Pero está presente En cada callejón En cada grito En cada altercado En cada puñalada En cada asesinato Este es el disco Más latino Que he escuchado En el año Irónicamente Porque el sonido Es súper new yorkino Pero nuevamente Me impresiona Que Lil Zupa Superó a su influencia O sea Superó a los padres De este sonido Este año Tú estás entendiendo Lo que te estoy diciendo Este es el disco De Grammy Rap Mejor producido Del 2022 Y en lo que va De décadas De eso no hay discusión Así que sí Para mí es el mejor disco De hip hop venezolano Hasta la fecha Y no es ningún juego El disco está bien posicionado En los blogs Anglo Melo mamones del año Ya uno conoce El potencial de Lil Zupa Pero Que con este disco Que este disco Haya escalado También internacionalmente Y wow Ya eso es El mayor premio Que puede tener Venezuela Junto a que el Ron Santa Teresa Se gane una medalla El mejor Ron del mundo Etcétera Eso es el mayor orgullo Venezolano Que uno puede tener Lil Zupa Top 5 En O fucking mejores 50 discos del año Period Para el puesto número 4 Nos encontramos Al gran West Saigon Con su hermoso 10 El fin de la saga De Hitler vs Hermes Recopilación Estúpida De featurings Como Ron DeJules Como Blackstar Como ASAP Rocky Que más quieres Lo tienes todo Probablemente El intro más grandilocuente Y épico del rap En el año Por el grandísimo A.A. Rashid This is the Renaissance Un disco Al estilo de West Saigon Muy magnánimo Muy gigante Que no Se va de lleno Al sonido del Grimey rap O el coke rap Y me gusta Que vemos A un West Saigon Más fresco Más dispuesto A salir de su zona De confort Y a entrar En beats espirituales Y cósmicos Como el de Pepas O el beat de Shootouts In Soho Con esa pro Que tiene un tono Más psicodélico Vemos a un West Saigon Más dispuesto A ceder creativamente A las atmósferas De sus invitados Y el resultado Es hermoso Probablemente Mi disco favorito De West Saigon De la historia Hermoso La review Está en el canal Para el puesto Número 3 Tenemos a J.I.D. Con The Forever Story Este disco Posiciona a J.I.D. Como la cara De Dreamville Punto y aparte Desde mi humilde criterio Este disco Es mejor Que todo lo que ha sacado J.Cole Earth Gang Bass Black Etcétera Ellos no existen Al lado de este disco Las cosas como son Es un disco Que es frenético Es un disco Que es personal Es un disco Que es divertido Es un disco Que es oscuro Es un disco Que es brillante Es un disco Que es familiar El disco lo tiene todo Tiene los flows Frenéticos Que tanto nos han enamorado Es de J.I.D. Desde el día uno Hasta ahora Tiene Esos temas más personales Familiares Como Crack Sandwich Que son una belleza Tiene un tono más Neo Soul Laren B Que está bien ejecutado Que no es lo común En los discos de rap Tan comerciales Como ustedes sabrán A nivel de letras Es un 10 A nivel de delivery Es un 11 A nivel de beats Es un 11 El disco tiene Mi feed favorito Que he escuchado En todo el año Que es ese de Jacin Bey En Stars Donde habla De lo plástico Y artificial Que es Hollywood La fama Las alfombras rojas El disco lo tiene todo Es probablemente El disco más Versátil Es un cubo de Rubik Se adapta A todos los gustos No puedes escuchar Este disco de J.I.D. Y no sacar Por lo menos Algún tema legendario Punto y aparte Para el puesto Para el puesto Número 2 Tenemos A la mejor Banda británica Del 2022 Ya sabes Black Midi Con Hellfire Un discaso De Avant Proc Con un sonido Bastante Brutal Carnal Cerebral Tú te preguntas Estos son humanos Tocando esta vaina Esto no es inteligencia artificial Esta gente está haciendo esto Unos riffs Demenciales Una escritura Que critica Bastante Los vicios De la Sociedad Como el machismo Como Las ganas Ilusas Inútiles De ir a guerra Todo el tiempo Por este machismo Que sienten Los líderes De nuestros países También hay comentarios Sobre la avaricia Comentarios sobre la egolatría Y todo bajo La instrumentación Más sofisticada Y más demente Que vas a escuchar En el 2022 Es lo que es El mejor disco de Black Media Hasta la fecha Han tenido una racha bestial Y me gusta que Están posicionando Este sonido De la manera en que Lo están posicionando Merecido este puesto Para muchos El mejor disco del año Pero Si no existiera El disco Número uno Que para mí Es Athiopes De Billy Woods Y Preservation Señores Es que se me erizan los pelos Nada más de hablar De este disco Billy Woods Para mí tiene El lápiz más Más firme Más avanzado Más fuera de este planeta Al 2022 Y Preservation Lo acompaña Con la producción Más tensa Más al borde De la demencia Que vas a escuchar En el año Este disco Es muy oscuro Es muy tétrico Temas como No Heart Feelings Me han hecho botar 500 lágrimas Con ese sonido Psicodélico Y ese saxo Ese viento Que sientes como Que sientes como Si te estuviera Puñalando el cerebro Esas líneas De Billy Woods Al intro Que describen A alguien Arruinándose la vida Fumando crack En las escaleras De un edificio Short Broil Catch the hair Temas como Worse El nivel de escritor Que tiene Billy Woods Y como sabe Explotar Los elementos Percutivos En las palabras Los rhyme schemes Waves on wharves War Watch the poor Never broke again What is said on the farm El concepto Que trata sobre La mirada De 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 África Y de los afroamericanos Desde distintas posturas En el mundo El mismo La misma portada Del disco Que es un retrato De Rembrandt Una mirada Muy cruda Muy cruda Muy difícil De digerir Sobre la colonización Agresiva Y sanguinaria Europea En África Como en Worse Billy Woods Describe a los colonos Europeos Llegando como bestias En cuatro patas Con sangre Y baba Cayendo de la boca Dispuestos a Asesinar Niños Por placer En África Las metáforas como Fuck the world Pack screaming Las metáforas como La de Queen in the ship deck Ship wrecked European Swimming with the virus Shut out like God Swimming Esta imagen de los europeos Llegando a tierras africanas Con el navío roto Y nadando Como bestias Que vienen a traer Un virus mortal Mierda Que disco tan denso Y tan bien elaborado Incluso el intro Asylum Plantea esta imagen De estar en un manicomio Y Billy Woods Que puede ser una historia Ficticia o real Plantea esta imagen De vivir al lado De el dictador Sanguinario De Zimbabue Mengistro A muchos Les puede molestar El delivery monótono Pero para mí Te hace sentir Esa emoción De estar al borde De la locura De la demencia Morirte de miedo Porque estás viviendo En una residencia Así De lujo Privada Pero al lado Tienes a un demente A un genocido A un sanguinario Entonces Hay mucho dolor Universal Detrás de la escritura Y la pluma De Billy Woods En este disco Y por eso Eso lo hace Un tan buen escritor Saber condensar Historias Tan densas Tiene su virtuosismo Y este es el disco Más impactante Que he escuchado En el año Y ningún otro disco Me ha hecho sentir Lo que este disco Me hizo sentir Y por eso está De número uno Si eres un friki Del rap No puedes No te permito No escuchar A The Ops De Billy Woods De hecho La reseña está en el canal Si quieren un comentario Extenso Porque sé que es difícil De digerir El lyricismo De Billy Woods Porque es muy abstracto Da para investigar Da para buscar referencias Pero vale la pena Por lejos Mi disco favorito Del 2022 A The Ops De Billy Woods Y Preservation Que locura Esto sería todo por hoy Que gran año Gracias por Haberse sumado A todos los que llegaron En el 2022 El 2023 Promete muchísimo Vamos a lograr Grandes cosas Y Si Gracias por haber visto Esta lista Fue un año Denso Denso Y créanme Que se me quedaron Por fuera Como 40 y pico Discos más Pero es lo que es Se me quedó Sin pila la cámara De todo el tiempo Que pasé grabando Pero sí Si les gustó esto Compartan Suscríbanse Activen la campanita Denle me gusta Toda esa vuelta Me ayudaría muchísimo Para seguir creciendo Los amo Y Se viene un 2023 Hermoso Lo sé Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video.